Música Pero la mesa señores Música 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 Era una medalla de oro Que dejó sin marrondía Las dos dos sentidas Música 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 Para que la suerte pida Domingo en la mañana, un ánimo de alegría Queda mujer que yo ama, cada hombre se casaba Me dirije a la cantina, un ánimo de alegría Un ánimo de alegría Serán las doce, unas doce horas, un ánimo de alegría Corrando años y dinero, casi tu amor a tu hogar Me desprendí la medalla, era lo que me quedaba Era lo que me quedaba Dicen que yo llegué al baile, cuando... No lo hay, no lo hay, no lo hay Al ver el deseo su nombre No lo hay, no lo hay Serán las doce horas, cuando lo dice que me amabas con todo de mi ser volada. ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Ajá! Por eso serás de la reja, al cielo muerto y floro, hasta el largo del viento, con mi abuelita el tesoro, solo que mi abuelo te sienta, que es la verdad y la gloria. ¡Denta y larita de oro! ¡Sñor de las Canas! ¡Señor de las penas! Nadie se ha dejado alto tiempo Traía cargando amargura Con recuerdo a mi viejo Y sus canas ¡Avencura! Se le volvieron los años En su rostro una maleta Y con su hermosa risa 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 ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Avencura! ¡Avencura! ¡Suscríbete! ¡Res Rideau! En mi miembro ¡Susrove! ¡ Japanía! ¡Ve caseá! Desumbro corría En el cielo, el cielo, el cielo, el Padre. En la vida y en la Padre, en el cielo, el Padre. Fue pobre allá por la distancia, tomó un poco la ignorancia que comió a tu nombre. Si tú estás en tu camino, todo lo que te ha ayudado, si te creas en tu presión, tu nombre voy a cruzar. Salvador, de mil veredas, de pueblos, de calles viejas, donde quedaron sus callos, donde acabaron sus ventas. Los Santos, Los Santos, Los Santos. A los novios que están cumpliendo sus 25 años. Los que se acuerdan de aquellos años momentos cuando se los llevaban en dos amas, cuando se los llevaban y se los estrenaban, A ver, déjame un re menor A ver, ¿se acuerdan? Robert Carlita Este tema dice Esta novia mía No hace mi tormento No hace mi derrito No hace lo que En el tiempo Tu cara tan bonita Tu cara tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Las cabellas de la sallona Tiene que ser mi mujer Novia mía, novia mía Hoy no para que suceda Lo que te voy a querer Porque barcas de la edad Cantaré con alegría Que sin mí no quiero a nadie Novia mía, novia mía Ojem, novia mía 넙 mía, novia mía Novar a, novia mía Eso requiere Que sin ti no quiero amor a ti, novia mía, novia mía Buenas noches Otra, otra Otra, 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 otra. Un aplauso por favor ramas. ¡Suscríbete al canal!